Hola, bienvenidos a mi canal. El día de hoy estoy muy emocionada porque les traigo mi primer book tag. Gracias a mi amiga Jackie del canal Torres de Letras por etiquetarme para poder hacerlo. El book tag de hoy, como se pueden dar un poquito cuenta, es el de Hechizos de Harry Potter. Vamos con el número uno que es Especto Patronum. Un libro de la infancia que te traiga buenas memorias. Yo elegí el diario de Ana Frank. Este libro me trae buenas memorias porque fue el primer libro que me regaló mi abuelito. Tenía yo como 10, 11 años cuando me lo regaló. Y guardaba un pequeño lugar en mi corazón porque gracias a él también adquirí mi gusto por la lectura. Este diario lo escribió una niña judía de entre 12 o 13 años llamada Ana Frank. Por eso el título del libro. En él relata todo lo que vivió durante el holocausto en Amsterdam. Ella estuvo oculta de la Gestapo. De entre 1942 a 1944. Eran ella y 7 personas más las que estuvieron ocultas durante toda esta época. Narra todas las barbaridades que vivió, las condiciones precarias en las que vivió. Y este diario fue recuperado luego de que todo esto terminara. Es un clásico de leer. Y bueno, es un libro que la verdad me gusta mucho. 2. Expelearmos. Un libro que me tomó por sorpresa. Y para este punto elegí La elegancia del erizo. Este libro me tomó por sorpresa porque solo había escuchado que era muy bueno. Pero la verdad no había querido leer reseñas. No quería escuchar ni saber de qué se trataba hasta no leerlo yo. Y me gustó mucho. Tengo una reseña aquí en el canal por si quieren pasar a verla para que sepan un poquito de qué se trata. 3. Prior Incantaten. El último libro que leí. Y este es Los Mil Años de Pepe Corcueña. Lo leí por primera vez hace dos años. Y este fin de semana me dieron ganas de leerlo otra vez. Así que... Bueno. ¿De qué trata? Trata de un niño de 9 años llamado Noé. Sí. Como el del arca. Que es secuestrado. Él para poder sobrellevar toda esta situación en la que se encuentra. Para poder sobrellevar el encierro. Empieza a inventarse historias acerca de El Arca de Noé. Es un libro que me gusta mucho. Y... De las dos veces que he leído, las dos veces he llorado. Me encanta... La forma en la que Toño Malpica escribió el libro. La forma en la que te va contando todo de una manera bastante sencilla. Y el tema que toca es un tema bastante fuerte. Y me gusta muchísimo. 4. A la hoja mora. Un libro que me introdujo a un nuevo género. Y para este elegí... Before Vendetta. Lo escogí porque yo nunca había leído ningún tipo de novela gráfica, ningún tipo de cómic. Para mí fue algo nuevo, completamente nuevo de empezar a leer. Me gustó muchísimo. Este libro está ambientado en una Inglaterra dirigida o comandada por el fuego nórdico. Bajo un régimen totalitario en el que la población era controlada mediante los policías, el propagandismo, cámaras y micrófonos. De aquí surge un terrorista que se oculta bajo esta máscara, que es de la portada. El cual tiene el objetivo de poder terminar con todo este régimen por el que está gobernado Inglaterra. 5. Ridiculous. Un libro divertido. Para este punto elegí... Peter Pan. Yo creo que todos conocen la historia de Peter Pan. Si no han leído el libro, supongo que han visto a lo mejor la película de Disney. A mí me encanta. Es mi libro favorito de toda la vida. Me encanta. Y se me hace un libro muy divertido por las aventuras, por las historias, por todo lo que vive en Peter Pan. Los hermanos Darling, Campanita, Los niños perdidos y también El Capitán Garfio y Enseñales Mí. Me gusta mucho cada que lo leo. Sí, lo he leído muchas veces. Cada que lo leo me divierto mucho visitando Neverland. Cada página me encanta, me fascina, me divierte muchísimo. Seis. Sonoros. Un libro del que todo mundo debería saber. Y para este elegí Persona Normal de Benito Taibo. Este libro me fascina. Todo el mundo debería de leerlo. Trata de un chico de 12 años llamado Sebastián, que queda a cargo de su tío Paco al fallecer sus papás. Durante este libro vamos viendo cómo se va formando la relación entre Sebastián y su tío, que es algo muy hermoso de leer. Cómo el tío le ayuda, cómo le fomenta ese amor a los libros, a creer en sí mismo, a creer en las historias. Y leanlo, porque es precioso. Siete. Obliviate. Un spoiler o un libro que quisiera olvidar. En este caso no elegí ningún libro, elegí un spoiler. Y es un spoiler acerca de la cura mortal. Es la tercera parte de la trilogía de Maze Runner, escrita por James Dashner. ¿Qué pasó aquí? El spoiler me lo dio mi hermano. Cuando estaba yo terminando el segundo libro, me dijo que mi personaje favorito moría en este tercer libro. Entonces es algo que de verdad me hubiera gustado olvidar. Aunque de la misma manera sufrí. Cuando leí y llegué a esa parte, sufrí igual que si no lo hubiera sabido. Y ese es el spoiler que me gustaría olvidar. Punto ocho. Imperio. Un libro que me obligaron a leer en la escuela. Para este punto elegí el libro de los cuatro acuerdos. Que no leí en la escuela me obligaron a leer en un curso que tomé. Me gusta mucho este libro porque habla de las creencias que tenemos preestablecidas cada uno de nosotros. Y de la forma en la que estas creencias nos limitan. También se llaman los cuatro acuerdos porque trae cuatro puntos que nos pueden ayudar a sustituir estas creencias preestablecidas para poder crecer mejor como personas. El primer punto es, sé impecable con tus palabras. El segundo es, no te tomes nada personal. El tercero es, no hagas suposiciones. Y el cuarto es, haz siempre lo máximo que puedas. Se los recomiendo mucho. Crucio. Un libro doloroso de leer. Para este elegí Los Miserables. Es un clásico. Me gusta mucho este libro y lo elegí por todas las cosas por las que pasan cada uno de los personajes. Por todas las precariedades a las que se va encontrando cada uno de ellos. Y como se vivió la situación en Francia durante la época en la que está ambientado. Es un libro precioso. Y por eso fue que lo elegí. Avada Kedavra. Un libro que podría matar. No tengo ningún libro para este punto. Lo estuve pensando mucho. Cuál escoger. Y la verdad no se me ocurrió ninguno. Así que con esto finalizamos el booktap. Bueno chicos, eso es todo por el video de hoy. Mi cámara se descargó. Así que no se olviden de suscribirse a mi canal y de seguirme en mis redes sociales. Bye.